El texto fue sugerido en su texto por Abdon Adur. La pregunta es, ¿dónde se encontraban cuando escribieron y firmaron el escrito? ¿Dónde se encontraban cuando escribieron? Sí, yo reconozco que esa es mi firma, pero no puedo recordar el lugar donde lo firmé. Yo he firmado muchas cosas y reconozco que es mi firma, pero no recuerdo el lugar. ¿Me pueden hacer recordar? No, Presidente, es precisamente lo que queríamos saber. Yo he firmado muchas cosas y después de cuatro o cinco años no puedo recordar qué es lo que he firmado. Para que diga el testigo, ¿qué intervención tuvo Abdon Adur en el trámite de ciudadanía? ¿Cuál fue la participación de Abdon Adur en los Estados Unidos para obtener la ciudadanía? As far as I'm concerned, when I'm being introduced to him, he was the father of Cristina. What is his participation there, I don't know, but the reason why I have spoken to him, because at that time I didn't speak Spanish or Castellanos in a good way. So he speaks Arabic and a good Arabic and Cristina Adur does not speak Arabic, so he was a father and I don't know what the rule he plays, you know. Hasta el punto en que se me lo presentó Cristina como su padre, el motivo real era porque en ese momento yo no hablaba bien castellano y Abdon Adur hablaba bien árabe y como Cristina no hablaba árabe, él nos servía como de traductor. Ese fue el único motivo por el que me lo presentaron. ¿Para que diga el testigo si Abdon Adur le acompañó al juzgado federal de Mendoza, en su caso, en cuántas ocasiones? If Abdon Adur accompanied you to the federal court of Mendoza, and in this case, how many times? I have already answered this question in Mendoza, in my declaration, and if he's interested, he can read it and go through it. Yo ya he contestado esta pregunta en mi declaración en Mendoza. Yes, and if he's interested, he has an access for it, he can read it. Y si este, si está interesado y tiene acceso a la declaración, puede leerla. And this is the truth, and I'm responsible for it again. And what I have said there is the truth, I only met him a few months before my applying to the citizenship. And I don't know him before, and I never heard of him before. And that is the truth, and I am responsible for the truth. I met him a few months before I got my citizenship, and I had never known him before, and I had never heard of him before. Ni después. No escucho nada. Para que diga el testigo, si a don Adur, la noche antes de firmar y jurar ante la obtención de la ciudadanía, si a don Adur lo llamó la noche antes para viajar a Mendoza a estos fines. If a don Adur called you the night before signing the citizenship to travel to Mendoza. Well, I already answered these things in my declaration, I think. And of course, these minor details which I cannot, you know. Yo ya he contestado eso en mis declaraciones en Mendoza y son detalles que, bueno, ahora no recuerdo. Para que diga el testigo, si a don Adur le mencionó si tenía alguna amistad con el juez federal, doctor Gerardo Walter Rodríguez. If Abdon Adur spoke at any time about a friendship relationship with federal judge Guillermo Walter Rodríguez. My dealing was with my lawyer, señora Cristina Adur, and I have nothing to do with Abdon Adur, and he never committed anything in front of me, and I have nothing to do with him, you know, he's not my lawyer. Mi relación era con mi abogada Cristina Adur, yo no tuve ninguna relación con el señor Abdon Adur, y no tuve que comentarle nada de estos asuntos, ni él me comentó nada al respecto. Gracias. Para que diga el testigo, si en el trámite de ciudadanía requirió de la señora Amira Yoma interfiriera en su favor para concretar el referido trámite. If in the proceedings for the citizenship you required the aid of Amira Yoma to obtain the citizenship. Well, of course, we have to come in to this questioning, because, as I mentioned, if he's prepared to guarantee me a sentence, then I am prepared to answer all the questions. But if it's informative, publicity, or political reason, I'm not here for that reason, and I would like to stop and not to answer anymore, unless he garanti me a sentence. A menos que me garanticen un veredicto, yo no voy a seguir contestando. Si esto es por propósitos políticos, no estoy interesado en seguir contestando, a menos, vuelvo a repetir, que me garanticen un veredicto. Le reitero que su presencia es en calidad de testigo. El testigo no está siendo juzgado por este tribunal. Por lo tanto, la presidencia entiende que la contestación que acaba de efectuar está comprendida dentro de su legítimo derecho a rehusar la pregunta. Pero no es justo tener tres juicios por la misma acusación, no es justo. Para que diga el testigo si lo desea, si en el inicio del trámite de su ciudadanía fue un 31 de diciembre de 1991, en que los tribunales no trabajaban normalmente. Me permite, a los fines de posibilitar la mejor respuesta por parte del testigo, esta presidencia solicita a la comisión acusadora que teniendo las preguntas dos partes, las formule por separado. ¿Cómo no?